Hay que tener cosas claras en la vida, muchísimas, pero sobre todo la de compartir la vida y tener un hijo y casarte con alguien que sea compañera de vida. Ser tú mismo, que te acepten tal como es, es muy complicado encontrar y a mí no me costó nada. El casarme contigo, el decir que para adelante, encontrar a la mujer de mi vida y formar la familia mexicana que tenemos es lo mejor. Pedro. ¡Ay no!